El 25 de septiembre de 1997 se han cumplido 100 años del nacimiento de William Faulkner, y aunque sigue siendo uno de los escritores del siglo más estudiados por los críticos y más imitados por sus colegas o descendientes, parece como si el aniversario notorio le llegara en un momento de su posteridad algo indeciso. El número de tesis, monografías y análisis universitarios no ha menguado en exceso en los últimos años, pero algunas tendencias o escuelas predominantes hoy en su país de origen se esfuerzan por omitirlo, orillarlo y propiciar su olvido. Al ser culpable de los cuatro pecados capitales de nuestros pacatos y oportunistas tiempos, a saber, era varón, era blanco, era anglosajón, y no es difícil tildarlo, tanto a él como a su literatura, de machista. De eso en realidad resulta fácil tildar a cualquiera, desde los simples fanáticos y capciosos baremos utilizados en la actualidad a menudo. La literatura, los textos, han sido convertidos asombrosamente en un elemento secundario a la hora de estudiar y valorar la literatura y los textos. También es culpable sin remisión de un quinto pecado muy grave. Está muerto. Pero si bien la atención crítica y universitaria póstuma es una condición indispensable para la pervivencia de una obra, no es condición suficiente, e incluso hay algún caso, en verdad no muchos, en que el recorrido se ha hecho a la inversa. La insistencia de los lectores del mundo en seguir comprando y admirando la Isla del Tesoro y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ha llevado a las cátedras a tomarse en serio y a ocuparse tardíamente de Robert Louis Stevenson. Despreciado durante décadas por las más sesudas esferas que veían en él a un cuentista para niños y al casual y afortunado configurador de un mito, el de la duplicidad, tan poderoso como el de Don Juan o Don Quijote o Fausto. No es que Faulkner tuviera monstruosas legiones de lectores, ni siquiera después de recibir el premio Nobel en 1950, pero durante bastantes lustros tampoco le faltaron y aún lo incordiaron personalmente más de lo que él habría deseado jamás. Y sobre todo era una lectura obligada para cualquier escritor de la segunda mitad del siglo XX y para cualquier serio aficionado a la narrativa de ese mismo periodo. Es muy probable que Vladimir Nabokov no tuviera más manías y antipatías que cualquier otro colega escritor suyo, pero sin duda lo parece porque se atrevía a reconocerlas, proclamarlas y fomentarlas continuamente. Eso le valió una cierta fama misantrópica, como no podía por menos de sucederle en un país tan convencido de su rectitud y tolerancia como el que lo adoptó durante los años cruciales de su vida literaria. En Estados Unidos, sobre todo en Nueva Inglaterra, no está muy bien visto que los extranjeros tengan opiniones contundentes, menos aún que las expresen con desenvoltura. «Ese viejo desagradable» es un comentario que se repite entre quienes trataron a Nabokov superficialmente. En esa región del país pasó Nabokov bastantes años, siempre como profesor de literatura. Primero enseñó en Wellesley College, una de las escasas universidades exclusivamente femeninas que en el mundo quedan, una reliquia apreciable. Se trata de un lugar idílico, dominado por el hermoso lago Waban y el otoño perenne de sus inmensos árboles cambiantes poblados de ardillas. Aunque hay algunos profesores varones, por el campus no se ven más que mujeres, la mayoría muy jóvenes, alumnae son llamadas, y de familias conservadoras, exigentes y adineradas, también son llamadas princesas. Allí existe la vana ilusión de que Nabokov debió de inspirarse algo en aquellas multitudes cuasi-adolescentes con faldas, aunque mucho short ya se llevaba, para su más famosa creación, Lolita. Pero según él mismo explicó en numerosas ocasiones, el germen de esa obra maestra se encontraba ya en un relato de su época europea, El hechicero, todavía escritón ruso. Sus más largos años de docencia los dedicó a Cornell University, que es mixta pero no más sabia, y al parecer Nabokov nunca tuvo una vocación muy fuerte, es decir, se tomaba demasiadas molestias y sufrimientos para dar sus clases, que siempre redactaba y leía luego pausadamente con el texto sobre un atril y como para sus adentros. Gracias. 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 Gracias.